que era un externo acá en la zona yo llevo 11 años tengo 28 años pero hay unos 15, 20 años y cuando hay un externo viene con esa mentalidad, no hay que gastar sal de la caja, y este director era así, era de oye no, regala café, regala pero fue lo que funcionó esta persona que era externa y que decía, hay que salir de la caja además que era de Monterrey que ya tenía un día creado y él decía, hay que hacerlo, hazlo o sea, y te inspiraba a ti porque siempre damos el protocolo es difícil que uno cuando ya se da esta año lo acepte y lo reciba correctamente, pero funciona lo estamos viendo por ejemplo ahora en final que son las empresas que están funcionando que está algo nuevo con internet con tecnología o sea, eso es lo que eso es lo de hoy claro y fíjate dentro de la y fíjate